Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Adelante, José Fabián Junior. Con el interés de contribuir con la reducción de gastos a sus asociados en compras de útiles escolares para el próximo año educativo, Cooperativa La Alta Gracia inició la distribución de 500 mil cuadernos escolares de 200 páginas cada uno para grupos de ahorrantes y en todas sus circunstancias. En dicha actividad, el licenciado Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Alta Gracia, informó lo siguiente con relación a la distribución de estos útiles escolares. Estamos dando a conocer que serán distribuidos este año 500 mil unidades de mascotas institucionales, es decir, medio millón de cuadernos serán distribuidos a razón de 16 pesos las unidades. Esto es un precio subsidiado, partiendo del hecho de que una mascota de esta, de 200 páginas, encuadernada, plastificada, con un alto sentido de calidad, representa en el mercado entre 60 y 70 pesos. Y si a usted a 70 pesos les resta 16, estamos hablando de que el precio de adquisición representa una economía de 54 pesos por unidades. En dicho encuentro quedó plasmada el compromiso de los líderes de esa institución cooperativista en honrar la visión de los fundadores de la Cooperativa La Alta Gracia hace 63 años, en pos del desarrollo integral de sus asociados y el avance de la provincia de esta ciudad de Santiago. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. Ustedes y nosotros.